La rana de juguete Eddie está haciendo otro juguete. Vamos a ver lo que está haciendo. Terminado. ¿Qué es esto? Es una rana de juguete. ¿Rana de juguete? Mira. Vaya, se mueve. Claro que se mueve. Yo la hice. Oye, no saltes para allá. ¡Baja! ¿Te niegas a hacer lo que te pedí? ¡Baja de una vez! ¡Ribbit! ¡Tú, baja de una vez! ¡Ribbit! ¡Ya basta! ¡Au, chao, chao, chao! ¿Por qué tú, rana? ¡Espera! ¡Ribbit! 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 ¡Quédate quieto! ¡Ribbit! ¡Te atrapé! ¡Ribbit! ¡Ribbit! ¿Qué? ¿Te estás burlando de mí? ¡Ribbit! ¡Ese olor! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Ah! ¡Era esto! ¡Una de las partes se rompió! ¡Deberías tener una lámpara en tu casa! ¿La puedes traer, Roddy? Mi casa no vi nada parecido en mi casa. ¿No? Iré contigo entonces a buscarla. Eddie y Roddy se dirigieron a la casa de Roddy. Y Pororo y Kronk vienen a la casa de Eddie. ¡Eddie! ¡Eddie! ¿Kronk, Kronk? ¡Eddie! ¿Hay alguien? Esperemos aquí adentro. ¡Kronk, Kronk! ¿Kronk? ¿Qué es eso? ¡Kronk! ¡Ribbit! ¡Vaya! ¡Abrío sus ojos! ¡Kronk, Kronk! ¡Ribbit! ¡Vaya qué buen saltador! ¡Ribbit! Parece que va... ¡Ribbit, ribbit! ¡Ribbit! ¿Qué estás haciendo? ¡Ribbit! ¡Kronk! ¡No hagas eso! ¡Kronk! ¡Ribbit! ¡Oh, no! ¡Ribbit, ribbit, ribbit, ribbit! ¡Ribbit, ribbit, ribbit! ¡Ribbit, ribbit! ¿Estás glumiendo? ¡Kronk, Kronk! ¡Ribbit! ¡Ribbit! ¡Oh! ¡Kronk, Kronk! ¡No lo hagas! ¡Ribbit! ¿Por qué tú? ¡Kronk! ¡Espera que me atraves! ¡Ribbit, ribbit, ribbit! ¡Ribbit! ¡Ribbit, ribbit, ribbit! ¡Te atraparé! ¡Ribbit! ¡Detente! ¡Kronk! ¡Detente! ¡Dije que te... ¡Oh, cielos! ¡La casa se está convirtiendo en un desastre! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Aquí tampoco! ¡La encontré! ¿Ah? ¡Te dije que estaba aquí! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Si cambio esto, la rana será normal otra vez! ¡Está bien! ¡Te dije que te detuviera! ¡Ah! ¡Ribbit, ribbit, Kronk! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ahora no tienes a dónde correr! ¡Ribbit, ribbit! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Ribbit, ribbit, ribbit, ribbit! ¡Te tengo! ¡Pororo! ¡Kronk! ¡Están aquí! ¿Qué? ¿Por qué está mi casa tan desordenada? ¡Kronk! ¿Algo pasa? No, no pasa nada. ¡Ribbit! ¿Ribbit? ¡Mamá! ¿A dónde se fue la rana? ¡Ribbit! 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 La rana de juguete salió de la casa de Eddy y sigue saltando. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cuéntate ahí! Y Pororo y sus amigos tuvieron que saltar junto a la rana. ¡Quéntate ahí! ¡Cuéntate ahí, Kronk! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuéntate tranquilo!